¿La quieres? No sé. Está embarazada. Me queda de otra. Bueno, estamos en la pinche capital. Donde los maricones se casan y les valen madres. ¿Dónde andabas? Qué lástima, Atum. Si supieras cuántas mujeres quisieran estar conmigo. Mamá, ¿a qué no te avergüenzas de mí? Me quieres tal y como soy. ¡Hombre! ¿Por qué te atravesaste en nuestro camino? La que se atravesó fue otra. ¿Por qué? Me estoy ahogando aquí. ¿Te irías sin mí? Quizá. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? El amor que yo siento no me lo quitas. Te va a castigar, Dios, por todas las cochinadas que has hecho. Solo me ata la sangre contigo. Nada más. Hace mucho que dejaste de ser mi hijo. Ahora sé que se siente quererse morir. Mamá Citrali. Vámonos a vivir lejos de aquí. Vámonos a ver las nubes. Vámonos a ver las nubes. Gracias por ver el video.